hola qué tal bienvenidos a esta nueva clase de inglés yo soy Kike Rodríguez y en este vídeo les voy a explicar lo que es second conditional o segundo condicional en inglés y el método para explicárselo va a ser igual que como lo hice con first conditional partimos de una cláusula o una oración condicional y vamos a llegar a una main clause o cláusula principal aunque también se le llama efecto porque recuerda que estas son oraciones de causa y efecto o de condición y consecuencia o efecto simplemente tenemos dos ejemplos aquí estos ejemplos nos van a ayudar bastante para después desarrollar los cinco ejercicios que tenemos aquí donde vamos a usar la fórmula aquí tenemos la fórmula y vamos a identificar primeramente los elementos if I were a millionaire I would travel around the world si fuera millonario viajaría alrededor del mundo bien tenemos lo que es la cláusula condicional if aquí lo tenemos lo vamos a subrayar bueno circular después tenemos el pronoun el pronoun aquí está en donde dice simple past recuerda que tenemos un pronoun después tenemos un verbo en pasado y luego un objeto directo un complemento tenemos aquí el pronoun pronombre luego where que es el verbo en pasado aquí lo tenemos y luego tenemos el complemento que es a millionaire if I were a millionaire si yo fuera un millonario esto se traduce como si yo fuera porque tenemos el if condicional que significa si si no lo tuviésemos aquí diría yo era o yo fui un millonario si pero cuando ponemos el if condicional cuando lo estamos usando estamos hablando de manera hipotética de manera hipotética significa que no es real que es una suposición y if I were a millionaire coma y ahora viene lo que es la consecuencia o the main clause la cláusula principal y tenemos un sujeto aquí lo tenemos subject luego tenemos puede ser wood puede ser could o puede ser might puede ser cualquiera de estos tres modales verbos modales en el ejemplo que aquí tenemos estoy optando por wood en el ejemplo de abajo estoy optando por could wood le va a dar la terminación y al verbo y va a hacer que la conjugación o que la traducción sea hipotética por ejemplo hay trabajo es yo viajo pero si digo hay wood trabajo es yo viajaría le va a dar esa terminación y a al verbo y a o sea de suposición hay un trabajo around the world viajaría alrededor del mundo bien trabajo es el verbo principal aquí lo tenemos si recuerda que aquí puede ser wood puede ser could o puede ser might si optara por could es yo podría viajar porque could es el pasado del verbo can pero también el verbo can es modal significa poder entonces could podría I could travel yo podría viajar alrededor del mundo y si optara por might might es es probabilidad pero una probabilidad es algo no muy factible de que ocurra entonces si yo dijese I might travel I might travel yo viajaría pero no en un viajaría así como de wood de simplemente viajaría hipotéticamente sino como podría viajar también es hipotético pero es con una probabilidad más baja si o sea no es tan factible bien entonces vamos a la siguiente oración si mi profesor tuviera más tiempo él podría ayudarme con mi tarea bien vamos a identificar los elementos tenemos el if condicional my teacher es el subject o pronoun aquí lo tenemos had es el verbo pero en pasado recuerda que este verbo debe estar en pasado verb past o simplemente tienes que recurrir a las reglas del pasado simple recuerda que en pasado simple tiene sus propias reglas cuando estás haciendo oraciones negativas tienes que usar el verbo en presente porque estás usando did o didn't si didn't más verbo presente pero aquí la oración es afirmativa simplemente usas verbo en pasado si tienes dudas te recomiendo que vayas al vídeo que dice pasado simple en inglés te las va a resolver te va a quitar todas las dudas te lo garantizo if my teacher had verbo more time este es el complemento de la oración y pasamos a la cláusula principal he could help me él podría ayudarme donde he es el subject o pronoun could el modal help el verbo si verbo principal y todo esto es el objeto directo de la oración o complemento y ya prácticamente esto es estas son las reglas o es el procedimiento que se que se lleva a cabo para realizar estas oraciones hipotéticas de tipo second conditional en el vídeo anterior de first conditional te decía que tú las podrías usar invertidas por ejemplo if I were a millionaire I would travel around the world que en lugar de decir esto tú dijeras I would travel around the world todo eso te lo traes hacia acá y esto se traduce como yo viajaría alrededor del mundo coma y después todo esto te lo llevas hacia allá después de la coma if I were a millionaire y eso se va a interpretar como yo viajaría alrededor del mundo si fuera millonario bien en realidad en el vídeo anterior también te decía que que así podemos hablar podemos meter primero el efecto y luego la causa o primero la consecuencia y luego la causa las acciones en realidad tú las puedes invertir simplemente debes de respetar esto respeta todos estos elementos y respeta todos estos elementos y los puedes usar bien sea esta de este lado o esta de este lado o sea todos esos elementos te los traes para acá y todos estos elementos te los llevas hacia la segunda parte y no hay ningún problema vamos a pasar a los ejercicios donde ya los tengo algunos invertidos si te fijas el número uno comienza con if quiere decir que comienza de acuerdo a esta pues a este modelo no de comenzar con the if clause en la oración número dos no tenemos if el if lo tenemos de este lado quiere decir que ya tenemos aquí una inversión las he puesto a propósito invertidas para que tú veas que en realidad no afecta en nada simplemente que tenemos que respetar cada uno de los elementos que están en la fórmula bien vamos a pasar a la conjugación tenemos if I have o sea si yo tengo pero recuerda que el verbo debe estar en pasado pasado simple entonces el pasado de have es had vamos a colocarlo aquí if I had si yo tuviera more time más tiempo if I had more time I make more videos hacer más videos bien aquí vamos a optar por would could o might yo haría más videos pero vamos a poner could porque could es como de posibilidad de poder o sea si yo tuviera más tiempo podría hacer más videos entonces aquí vamos a colocar could I could make more videos muy bien pasamos al 2 I have more subscribers yo ahora vamos con todo este bloque que está representando todo este bloque de aquí que es la consecuencia o el efecto o sea el efecto es yo tendría más suscriptores pero debe haber una causa la causa aquí está if I si yo upload subir si yo subiera más videos more videos more videos más videos bien vamos a optar aquí podría ser por would por could o por might vamos a decir would I would have yo tendría porque have es el verbo tener y would le va a dar la terminación ia I would have more subscribers yo tendría más suscriptores if I si yo toda esta cláusula recuerda que es esta y la estamos conjugando en pasado simple por lo tanto el verbo debe estar en pasado if I uploaded el verbo en pasado de upload es uploaded ok upload upload uploaded if I uploaded more videos si yo tendría más suscriptores si subiera más videos hipotéticamente number three if he study more si él estudiara más vemos que es corresponde este enunciado a este modelo pasado simple con el if de if clause aquí la tenemos if he studied vamos a colocar study en pasado es un verbo regular por lo tanto la fórmula para verbos regulares que terminan en y y que los vas a cambiar a pasado es quitar la y y cambiarla por una y latina o sea sustituirla por y latina y agregar ed if I perdón if he studied si él estudiara más if he studied more he get better grades él conseguir conseguiría mejores notas si entonces todo este bloque corresponde a esta cláusula vamos a optar por would por could o por might might es así como que muy poco certero pero vamos a usarlo si porque no nos consta de que solamente por el hecho de estudiar más va a conseguir mejores notas pero vamos a usarlo might he might get better grades recuerda que better es el comparativo de good nosotros decimos el adjetivo good que significa bueno good pero better significa mejor por lo tanto aquí no es conseguiría buenas notas sino mejores notas he might get better grades vamos al número 4 he si te fijas no hay condición el if está de este lado por lo tanto esta es la consecuencia he go on vacation o sea él iría de vacaciones si él if he save save lo vamos a colocar en pasado ahorrará más dinero algún dinero no más dinero sino algún dinero entonces vamos aquí a optar por he could go he would go vamos a optar por would simplemente he would go on vacation él iría de vacaciones if he saved fíjate saved en pasado es un verbo regular save que significa ahorrar o significa guardar entonces aquí vamos a colocarlo en pasado saved if he saved some money y ya por último vamos al ejercicio número 5 donde tengo una sorpresa porque resulta que la 5 la vamos a hacer negativa todas son afirmativas pero la 5 la vamos a hacer negativa esto es muy sencillo fíjate bien recuerda cómo se hacen las oraciones negativas en pasado simple o sea esto es pasado simple simple ya sabes las fórmulas ya sabes las reglas ya sabes todo eso muy bien ahora si la hiciéramos afirmativa sería if she had si si él tuviera o sea have en pasado simplemente pero no quiero llegar allí porque no es afirmativa es negativa esta oración hipotética va a decir si ella no tuviera ese trabajo si ella miraría con uno de estos tres miraría la televisión los fines de semana entonces si no tuviera eso pasaría otra cosa pasaría aquello es hipotético todo if she como decimos no tuviera vamos a usar didn't didn't ok didn't es did not si cuando usamos did not el verbo va en tiempo presente aunque en realidad se dice que va en en su forma base si en su forma base es have así como aquí if she didn't have that job si ella no tuviera ese trabajo she ahora si vamos a optar por would could or might she would watch ella miraría o she could watch ella podría mirar o she might watch también se traduce como ella podría mirar la televisión los fines de semana vamos a optar por could si me gusta could porque le da ese toque como de como de posibilidad de poder hacer cosas si porque ella tendrá tiempo libre ok y esto nos queda if she didn't have that job she could watch tv on weekends si ella no tuviera ese trabajo ella podría mirar la televisión los fines de semana bien amigos es otro vídeo bastante sencillo espero que hayan entendido con esta sola explicación que sepan jugar con estas cláusulas que sepan mover los elementos ya sea de este lado o mandarla para aquel lado en realidad no afecta el orden en los factores no altera el producto bien ya está esto es todo si les gustó este vídeo por favor les encarguen un gran like que se suscriban si no se han suscrito compartan este vídeo para que les llegue a más personas que los necesite nos vemos amigos hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video